Tener un manejo eficiente del uso de los recursos públicos cumpliendo con las buenas prácticas de transparencia es el objetivo del expediente 22.661, manejo eficiente de la liquidez del Estado aprobado por el plenario legislativo. Según datos de la Contraloría General de la República, impulsor del proyecto, la aplicación de esta ley permitiría un ahorro equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. Esta plataforma permitiría el intercambio de información de manera eficiente, uniforme y transparente. Los diputados aprobaron también el expediente 23.879, autorización al Consejo Municipal del Distrito Lepanto y al Consejo Municipal de Punta Arenas para la construcción dentro de la zona marítimo terrestre del sistema de acueducto para abastecimiento de agua potable a Isla Caballo. El diputado Ariel Robles del Frente Amplio se refirió a la propuesta. La posibilidad de que entre el agua ahí por medio de un acueducto es mediante una ley de la República que habilita el Consejo Municipal para poder dar los permisos que se requieren para el uso del suelo y la construcción de esta obra. Una comunidad que por supuesto por muchísimo tiempo ha estado a expensas de una necesidad tan grande como lo es el agua, porque todavía en Costa Rica hay personas, hay poblaciones que no tienen acceso al agua para su consumo humano. ¿Por qué digo esto y por qué es importante, diputadas y diputados? Porque vean ustedes que para una zona marítimo terrestre, ingresar a la zona marítimo terrestre, hoy tenemos este proyecto aquí en la Asamblea Legislativa para aprobar eso. Y es por eso que aquí yo creo que es un buen momento para en contraposición decir que parece muy extraño como es que desde el Ministerio de Ambiente, en otros casos de nuestro país, se está actuando de manera absolutamente irregular para dar permisos de uso de suelo, permisos de proyectos, pasándole por encima a la zona marítimo terrestre. La iniciativa autoriza a la Municipalidad Punta Arenas y al Consejo Municipal del Distrito de Lepanto otorgar permiso por un plazo de 25 años, mismo que podrá ser prorrogado por un plazo igual a fin de asegurar la construcción, existencia, mantenimiento y operación del sistema de acueducto para el abastecimiento de agua en Isla Caballo. Gracias por ver el video.